Y para mí es un honor tener ya en los estudios y en la mesa de conducción como invitado, nada menos que aún es congresista y padre de la patria, José Vega que está con nosotros. Pepe, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias, Eduardo. Muy buenos días. Mi saludo a todos los conciudadanos, compatriotas de la región Lima y todos los lugares donde he sintonizado este medio de comunicación tan importante. Gracias por la invitación, amigo. Hablando, Pepe, de la región Lima, me has hecho acordar, ¿qué te pareció realmente el mensaje? ¿Sale la presidenta? Yo creo que la presidenta está bien poner mano dura de repente, pero para la delincuencia, pero sale pues en un tema lo que pasó en Pichanaki, a las piedras, en frente. ¿Cuál es tu opinión de toda esa radiografía de lo que ha pasado en Pichanaki? Yo creo que es una muestra clarísima de la falta de liderazgo y también de que la señora no tiene pues la talla, la capacidad de una gestora, una estadista en el país. Esta desesperación de responder airada, gritando y manifestando temas que realmente son recibles, indignantes, ¿no? Pretender e indigar que la movilización generó que la muerte fue ocasionada por los mismos manifestantes. La verdad, eso es insulto a la inteligencia de los ciudadanos. Y aún más, es gravísimo porque eso hace un poco generar más indignación y rechazo porque se está de alguna manera pretendiendo casi ofender a la memoria de los ciudadanos y compatriotos que fallecieron en esos incidentes, esos hechos, en las que las Fuerzas Armadas enviadas por ella, por esta señora, lamentablemente generaron estas consecuencias de las muertes que han sido asesinatos que nosotros condenamos, rechazamos y tarde o temprano esta señora irá a parar a la cárcel por estos delitos, estos asesinatos que han sido consecuencias de la responsabilidad política de esta señora que hoy día tiene esta responsabilidad de estar al frente del país. O sea, la presidenta prácticamente ha dado a entender, ellos se mataron solos. Sí, la verdad, no sé, la señora no tiene asesores, no tiene criterio sentido común para decir las cosas, no le pedimos mayor inteligencia, pero la verdad lo que ha dicho es denigrante e indignante. Y rechazamos la verdad la forma como pretende ella ofender a la memoria de estos ciudadanos que murieron reclamando, protestando, porque eso establece la propia constitución, el derecho, inclusive no son las protestas, la rebelión. Y por eso que hoy día la señora está en una situación dramática y terrible porque no está respondiendo a las expectativas del país. Tenemos graves problemas con la inseguridad, graves problemas con la corrupción, tema de salud, tema del agro, improvisa, ministro, la verdad, la señora creo hace rato que está generando que el país puede empezar nuevamente, ya no solo en el sur, en el norte, en el centro del país y en Lima, reclamo, rechazo porque también un desempleo terrible, dramático, miles de jóvenes desempleados. La inseguridad, todo lo es muerte, asesinatos y la señora con ella no es. Y pero hay una frase donde dice, ¿no? El asesino realmente está bien preso ahí en la Dinoes. Y yo te pregunto, ¿no fue parte realmente también de esta sociedad con el asesino? La señora ha sido parte de este gobierno. Ella es parte de ese gobierno que fue cabezado por el señor Castillo. Ella ha sido su vicepresidenta y su ministra hasta el último día del mandato de este señor, por lo cual el Congreso generó una vacancia que también ha sido muy cuestionada por juristas y es un tema que también seguramente en su momento se va a ver, pero que la verdad la señora da mucho que desear y pensar que te hagan que decir que este asesino, el responsable, está preso. Cuando ella ha sido parte de ese gobierno, ha sido su ministra de este supuesto asesino, es que es verdad, la señora no tiene asesores, una muestra de total orfandad para poder tener que dar argumentos valederos, contundentes, y defender la línea de su gobierno, plantear temas que aquejan al país, pero está en un afán de defenderse de temas indefendibles como la muerte de asesinatos de los compatriotas ciudadanos que ha significado en diferentes regiones del país. Pepe, ¿cuál es tu opinión acerca sobre estos cambios que ha dado en estos momentos el gabinete Otáronla, no? Estos cambios que se han hecho ahí prácticamente son cuatro nada más porque dos ministros han sido removidos a otras carteras, no? Pero también están cuestionados, no? O sea, ¿qué pasa? O sea, no hay un filtro con la señora. Mira, cuestionado realmente el nuevo titular de justicia, por el amor de Dios, sentenciado y realmente por juicio de alimento. Bueno, yo creo que hay una improvisación de parte del gobierno, hay una situación de que el entorno cercano de gente que no tiene ni experiencia política, no tiene experiencia de gestión, no tiene experiencia académica, intelectual, son personas, la verdad, que a la señora la están orientando, asesorando, para cometer estos graves errores. Y el premier, el señor Otáronla, que seguramente conoce algo más que ella de Estado, pero en este terreno, designando e improvisando ministros que no tienen esta experiencia, esta expertise para atender, resolver los problemas. En nuestro país temas graves como el tema del agro. Se viene un tema climático, el tema propiamente de lo que va a significar desastres naturales, probablemente no quisiéramos que ocurra, pero no hay previsiones, no se está planificando nada, se está esperando que llegue el momento y tener que realmente finalmente atender y de repente con consecuencias fatales y graves, esperamos que no suceda, pero sin embargo, hoy día seguimos en esta situación de la improvisación, de buscar personas que no cumplen con los perfiles, con la experiencia de ser buenos gestores, que tengan una larga trayectoria y que puedan garantizar a este gobierno ya endeble, con un liderazgo realmente con la falta de talla de estadista, de gestora, la propia señora, y no se rodea de gente idónea. Esta es la crisis dramática que vive nuestro país. Bueno, en lo que va realmente la gestión de Dina Boluarte, cerca de ocho meses ha cambiado ya cuatro ministros en el sector de educación y esto es lamentable. Es lamentable porque un país comienza a crecer, José, con la educación. Lo más importante, el arma más poderosa del mundo es la educación, pero sin embargo, en ocho meses tenemos cuatro ministros realmente en esa cartera y seguirán cambiando de ministro, porque realmente no se sabe, no hay un rumbo, no hay un objetivo a dónde se quiere llegar. Lo que sí se quiere llegar es hasta el año 2026. ¿Crees que termine el año 2026 la señora del Congreso? La señora desde el día que asumió el mandato en el país, lo primero que dijo su sueño era que iba a terminar su mandato hasta el 26, pero no sabía ni cómo, nunca presentó una propuesta, un planteamiento. Hasta hoy tampoco se ha reunido el Acuerdo Nacional para tratar algunas políticas de Estado que en algo podría haber ayudado a aliviar a este gobierno que, la verdad, a diario nos demuestra total ineptitud, incapacidad y hay una ingobernabilidad. El país se mantiene en piloto automático y lo único que está mantiendo la economía es el sector informal de la economía del país que ha sostenido hasta hoy que nuestra economía no haya colapsado. Pero hasta hoy vemos permanentemente el cambio de ministros, cada día ministros con menores perfiles, cuestionados, ministros que no... Por ejemplo, ha puesto una ministra de agricultura. No sabe ni qué se llama agricultura. Y los ingenieros, instituciones que tienen que ver con el agro, organizaciones profesionales, agrarias, están levantando su voz de protesta e indignación de esta improvisación dramática que genera este gobierno, rodeándose de personas incompetentes, incapaces, están en el mismo camino de su Pedro Castillo. O sea, estamos en más de lo mismo. Y por lo tanto la señora está camino que el próximo año puede generarse una mayor agitación social, porque no hay empleo, no hay trabajo, no hay seguridad. La educación, una situación terrible, improvisando ministros, el agro, la inseguridad, desborda de este gobierno. Hasta ahora no hay solución. Simple y llanamente la señora está a diario ensayando, proponiendo personas que no han dado hasta ahora resultados de gestión. Y la población, en este caso la seguridad, totalmente en el abandono. Es grave lo que ocurre en nuestro país. Este cuestionamiento lo hacemos porque a diario, diario, es el sentir que palpamos a los ciudadanos de a pie, en la calle. Y la señora cerrada en su cuarto, en sus cuarteles, y se rodeaba de policías porque donde va como en Pichanaki le gritan asesina, y no tiene capacidad de tolerancia y no es consciente de los resultados de este hecho luctuoso que sucedió. Y viene realmente además para atizar más al juego, echarle gasolina al fuego a pretender decir que esa movilización de radicales es que ellos mismos lo mataron a los ciudadanos. Oiga, ¿qué le pasa a la señora? La verdad, le pedimos solamente un poco de criterio de sentido común, y ya no más ofensa a las familiares, a los ciudadanos y al país, de pretender hacer esta clase de declaraciones que lo que hace más crispación social. Bueno, hace ya aproximadamente, Pepe, cerca de dos semanas, se volvió un tema mediático realmente el tema del plan Bukele. Acá han hablado de planes, se ha hablado un montón de planes. Sale de votar ahora el premier diciendo, no, el plan Boluarte tiene que va a funcionar, ¿no? Todo el mundo habla de plan, pero si nosotros retomamos, hace más allá de 15 o 20 años atrás, cuando estaba Renzo Reyardo, que era congresista, tuvo un atentado después de su hija, y desde ahí se forman las grandes comisiones. Hasta el momento no tenemos ni un plan. Va a venir el plan Boluarte, va a venir esto, no va a funcionar. Lo que quiere la población en estos momentos es justicia, tener en estos momentos ya poder salir a la calle. La ama de casa no puede venir ni al mercado porque le roban. No puede venir a la panadería a los hijos porque le roban. Entonces, prácticamente, Lima y el Perú entero se está convirtiendo en una ciudad ingobernable, en el sentido por el tema de la delincuencia. La delincuencia nos ha ganado, la delincuencia se está desbordando. Y lo más difícil que esto se puede convertir, Lima, en Ciudad Juárez, donde ya nadie va a poder hacer nada. Sin embargo, tenemos jueces fiscales, la policía hace un trabajo extraordinario, los captura y el fiscal inmediatamente los libera. Entonces, deberían ser sancionados con penas privativas también los jueces y fiscales. Son funcionarios. Que son gente, la verdad, que dan muestras claras de total indolencia, indiferencia. Eran delincuentes comprobados con hechos y actos que la policía ha hecho todo un esfuerzo. Y por lo demás, también, no vamos a negar, también en la fuerza de la policía hay malos elementos, como en todas las partes, que aparecen a veces vinculadas a algunas organizaciones criminales. Pero lo más grave es que el gobierno hasta hoy no tiene una política de Estado para enfrentar este grave problema de inseguridad ciudadana. Estamos llegando a una situación grave como la que nos hace recordar la época del terrorismo. Hoy día el terror mido es a la delincuencia. Y la señora, la verdad, la señora Dina Boluarte, no ha dado hasta hoy una respuesta clara de qué va a ser. Ahora el señor Otaro, la demagógicamente, como una voz del pueblo, manifiesta que va a haber una propuesta de un plan Boluarte. ¿Y dónde está el plan? ¿De qué plan nos hablan? Hasta hoy no hay nada. Y la verdad, esta improvisación, esta ineptitud, esta incapacidad de no rodearse de gente idónea y poder, en primer lugar, creo que las fuerzas policiales necesitan recuperar el trabajo de inteligencia, como la G.I.N. de épocas pasadas, que generó celo del dictador y corrupto Fujimori, y Montesinos, que fue desactivada. Necesitamos un equipo de élite que haga el trabajo de inteligencia para capturar antes de hechos que sucedan a las organizaciones criminales, a las cabecillas. Y en ese trabajo, la policía, en aquella época, se infiltraba, inclusive, con riesgo de su propia vida, pero los resultados fueron favorables. Capturaron al delincuente más buscado, al terrorista más buscado del país, vivo. Y eso desarticuló, desalentó, quebró la moral de estos terroristas, que eran, pues, unas personas mesiánicas, criminales, radicales, que estaban en un extremo, generando zozobra, clavos de terror, miedo en la población. Hoy día, vivimos algo similar, pero la señora Boluarte, la agranda por las nubes. El señor Premier, igual. Me parece que ellos viven en otro país, en otro Perú, no en el Perú que vivimos, los ciudadanos de a pie, los ciudadanos en general en común, que estamos pasando, la verdad, una situación gravísima de la falta de gobierno, de institución, que respondan a las grandes demandas que hoy día a día se van generando una situación caos total en el país. Estamos conversando con el ex congresista José Vega, que está con nosotros en los estudios y tocando temas, tomando el pulso realmente a la política que pasa en nuestro país. La congresista Chirinos ha presentado realmente lo que es la denuncia contra la Junta Nacional de Justicia. ¿Cuál es tu apreciación realmente, sabiendo que por ahí también la ONU se ha pronunciado, ¿no? Hay un documento que ha firmado diciendo que no, y lo firma una persona pues no en un alto nivel, sino un subalterno, digamos, un empleado realmente. ¿Cuál es tu apreciación? Mira, nosotros, particularmente, yo tengo siempre una opinión que esta Junta Nacional de Justicia fue creado por el señor Vizcarra. Lagarto. La llamaba Lagarto que tuvo la responsabilidad de encaminarse su vacancia por corrupto y logramos su vacancia y la inhabilitación de 10 años. Esta Junta fue hecha a la medida de altura de estos grupos que tuvieron que encaramarse en esta función, pero que hasta hoy no ha habido resultados de su gestión. No se ha evaluado a los jueces fiscales, no hay nuevos nombramientos hay personas que realmente cumplen una función de simple allanamiento como antes, hay jueces que tienen encargaturas, fiscales que tienen encargaturas y por lo tanto están prestos y ocurre como soltar delincuentes porque hay corrupción inegal, es cierto, y hay una crisis terrible y esta institución no ha respondido a la demanda, o sea, como decir en algo, creo, fue cambiado de moco por bada y no ha resultado y por eso lo lamentable es que este parlamento cuestionado este parlamento la verdad que llegó al sótano 4% de aprobación que nos ha dejado mal a quienes hacemos esta noble tarea política es indignante mantienen a un señor Soto como presidente del congreso que es del grupo de señora Acuña indignante lo mantienen porque siempre así como para lograr ganar la mesa ¿qué sumaron? los votos el cálculo de los votos nunca presentaron una agenda legislativa al país fue la suma de votos para mantenerse un cargo que finalmente esto ha generado no solo crisis ha generado total una situación de falta de institucionalidad en el parlamento o sea los cobrecistas no están dando la talla y la altura a las circunstancias que vive el país para elaborar leyes que permitan atender lugar a los problemas la corrupción la inseguridad el problema la salud pública la educación el tema el agro simplemente ellos también igual que la ciudad Dina Boluarte son socios en el objetivo querer permanecer y estar hasta el año 26 defienden su chamba no defienden al pueblo y no proponen no plantean temas que hoy día afligen y genera un gran descontento social popular y esta crisis terrible dramática que hoy día reitero vive nuestra querida patria hablando José de sociedad ¿tú crees que realmente hay un pacto realmente para un co-gobierno Dina Boluarte César Acuña Keiko Sofía Fujimori ¿tú crees que hay realmente ya está demostrado que entre los tres están gobernando? acá hay un pacto bajo la mesa un pacto casi infame porque no están mirando el problema del país se han unido en cálculos votos y en su afán de permanecer hasta el 26 y en ese objetivo no les interesa el país no les interesa el pueblo porque son repudiados por la población y de la manera indiferente indolente viendo los problemas que nos afligen el día a día ellos siempre llanamente están en estos cargos de estas funciones en el afán de su defensa de sus mezquinos intereses entre ellos se cubren entre ellos el gobierno y el parlamento están tratando realmente mantenerse a precio de lo que pueda pasar en el país y querer terminar este mandato que tiene que ver con mucha crisis institucional moral problema de corrupción problema que tiene que ver de falta de rescatar en nuestras instituciones como el parlamento y el gobierno la verdadera función para la cual fue crear estas instituciones que deben cumplir con su propósito que establecen la constitución sus reglamentos sus normas legales pero que hasta hoy lo único que hacen es aferrarse al cargo y no les interesa lo que ocurre en el país es lamentable realmente que hay un desentendimiento totalmente y ven sus apetitos personales y le importa un pepino pues lo que es el ciudadano los 33 millones de peruanos y más aún que estamos como lo has dicho estamos en piloto automático estamos realmente en un Boeing 747 que en cualquier momento como estamos en piloto automático se va a terminar la gasolina y va a ser terrible va a ser esto terrible porque hoy en día no solamente nos golpea lo que es el tema los desastres naturales mira la ama de casa por eso yo rindo un homenaje a todas las mujeres a todas las reinas del hogar las amas de casa porque ya no saben cómo estirar más la economía todos los días comprar pues más de 15 18 soles un kilo de limón que ha llevado 20 soles la cebolla que está 12 soles el kilo es lamentable o sea en las circunstancias que estamos hoy en día y no hay una solución y más aún tenemos ministros que dicen si no le gusta cambie usted de plato pues no como si fuera grande chef o de repente pongan un poquito más de sal y un poquito de vinagre y ya y se olvida no entonces esas recetas que nos dan realmente a la población al ciudadano de a pie al pueblo que con las justas tiene para poder sobrevivir es muy lamentable o sea no hay un plan en estos momentos sobre el tema alimenticio si no hay política de estado en tema alimenticio no tienen claro nuestras que van a hacer con el problema del agro no tienen claro ningún plan nada concreto que tiene que ver con el grave problema de la inseguridad ciudadana no tienen ningún plan y nada concretamente para el problema de la grave corrupción que sigue haciendo de las suyas y que este gobierno finalmente no solo va a ser procesado por temas de los asesinatos no por graves problemas de corrupción eso es lo más grave que hay una situación la verdad de total situación de complicidad de co-gobierno los partidos representados en su mayoría como en este caso los que tienen la mesa directiva que tiene que ver ahí el señor Acuña el grupo Fujimori Avanza Renovación y algunos con estas por ahí sueltos están sosteniendo al gobierno para sostenerse ellos o sea mutuamente abrazados quieren mantenerlos en esta situación de desgobierno esta situación de crisis moral económica social y la verdad la población ellos están un poco subestimando al pueblo ellos creen después de que este gobierno silenció al pueblo de sangre y fuego y con las muertes dramáticas terribles donde fueron la verdad muchos jóvenes fundamentalmente y muchas personas la verdad le dispararon al cuerpo a quemar ropa pero la respuesta es política de esta señora por eso que indigna y esto están subestimando y para mí el siguiente año para nosotros creo que esta situación se va a generar una crispación social producto la hambre la inseguridad la falta de ver que se atiendan muchos temas que hasta hoy día siguen un poco incrementando sumando sumando pero que al final la población no siente la mano del Estado a diario vemos que la verdad lo único que hace la señora cada vez que habla la verdad es lamentable e indignante todas las cosas que dice y afirma que genera mayor rechazo mayor repudio de la población eso es lo más grave tú Pepe estás recorriendo prácticamente todo el Perú y hace muchísimo tiempo no desde ahora sino bastante tiempo estás recorriendo el Perú ¿cuál es el mensaje que puede recoger el pulso de todo el pueblo peruano de lo que estamos viviendo en estos momentos? o sea lo que ellos dicen es un desolvido total realmente el campesino que ya no tiene ni siquiera el tema de la uria entonces hay fracaso tras fracaso continuamente ¿cuál sería realmente tu opinión? primero quiero mostrar la verdad mi reconocimiento de admiración del ciudadano peruano de los compatriotas del Perú profundo que siempre llamamos de la grande región distrito provincias donde la verdad se mantienen con firmeza trabajando durante durante todo este tiempo de crisis política económica que generan los gobiernos y de tanta corrupción presente provisado por ladrones corruptos pero sin embargo siempre tiene una esperanza y por eso es que la población cada cinco años va a depositar su voto de confianza y elige un gobernante ha elegido en su mayoría en la segunda vuelta a señor Pedro Castillo fue la verdad un poco arrinconado por los grupos fujimoristas y la derecha más cavernaria más dura y no dio la talla no tuvo la experiencia política el manejo de un estadista y lamentablemente señor Pedro Castillo terminó vacándose solo porque él cometió un gravísimo error de leer un manifiesto y nunca fue consciente de que a él no le iban a respaldar ni la fuerza armada ni la policía ni la mayoría en el país que no estaba por ese camino tampoco él nunca se dio cuenta o nadie le dijo que el parlamento no contaba con los votos para vacarlo lo que necesitaba él es rodearse de personas idóneas capaces para darle gobernabilidad y gobernanza al país esta situación generó las consecuencias que hemos analizado que llegó la señora Dina Boloarte anunció que se quedó hasta el 26 y una gran movilización en el sur y estas consecuencias de las muertes que hoy día que no solo es condenable que va a tener por ante un largo proceso pero el camino siguiente igual que Fujimori terminará en la cárcel de esta señora la población siempre fija su esperanza cada periodo es verdad nos equivocamos porque no han dado la talla a todos estos gobernantes como hoy antes muchos traicionaron y terminaron procesados por corrupción yo creo que este nuevo proceso debemos decir a la población evaluar bien sus antecedentes si un candidato tiene antecedentes de haber sido corrupto ladrón o alcalde o funcionario o es que ha sido un hombre que ha estado en un sector privado y ha hecho millones debiendo al Estado trampeando trapaseando a la gente al Estado y no paga sus cuentas porque deben millones como el alcalde de Lima y otros yo creo que la población hoy día hay que generar un conciencia colectiva y es nuestro deber como políticos para que la gente despierte creo muchos medios como este espacio democrático y los redes van a permitir señalar y puntualizar quiénes se presentan en el futuro y cuáles son sus planes sus propuestas de su oferta electoral y si lo van a cumplir o no porque muchos como hoy día esta señora hoy día o la señora Dina Boluarte en el gobierno él fue y ellos llevaron una propuesta y un plan de gobierno ni el presidente saliente pudo cumplir y esta señora ha negado su propuesta por lo cual recorrió buscó votos para que el gobierno de Castillo ganara las elecciones ha negado ha negado como Pedro ha negado Cristo las veces que queda y hoy día anda condenando y manifestando que el asesino es Pedro entonces la situación de nuestro país es gravísima yo tengo fe y esperanza que las cosas van a cambiar que hay ciudadanos ciudadanas gente que de verdad que hacemos tareas políticas que no tenemos rato o paja no estamos comprometidos en la corrupción no hemos delinquido no hemos robado al pueblo al estado y podemos lograr a futuro lograr un gran proyecto de un frente nacionalista patriótico revolucionario que pueda permitir salir de esta crisis grave que agobia nuestra querida patria hablando de eso José que recorres mucho el Perú también y que hoy en día sabemos que hay mucha gente que está introduciendo se está involucrándose dentro de la política para hacer partido simplemente para el club de los amigos o de repente mi partido familiar ¿no? ¿cómo va el tema de tu partido? ¿cómo va en este momento? ¿cómo se viene preparando? y si va a haber oportunidad para que los nuevos rostros puedan estar dentro de la política nosotros estuvimos en un proceso de escribir un partido nuevo Unión Patriótica y por esa razón recorrí igual que con Antáforo recorrimos todo el sur y parte del centro del país ya Antáforo logró la inscripción de un partido ya no ha habido tachas ya debe salir la resolución estos días y nosotros iniciaremos un nuevo proceso y estamos en el proceso de reescribir Unión Pol Perú que tiene todo un legado una experiencia desde su nacimiento Unión Pol Perú nace e insurge la arena política para enfrentarse al fujimontesinismo para lograr las libertades el Estado de Derecho combatir la corrupción y los crímenes de la humanidad y logramos el año 95 bajo liderazgo del embajador Javier Pérez de Cuillar 17 parlamentarios y siempre nuestra lucha ha sido frontal en la historia de nuestro país en el año 2000 tuvimos una bancada representada de tres miembros y tres miembros de Acción Popular se hizo una bancada en acuerdo político y de esta alianza electoral o acuerdo parlamentario de Acción Popular y Unión Pol Perú se promovió la figura de Valentín Paniagua a la presidencia del Congreso y el 19 de noviembre de 2000 se ganó la presidencia del Congreso a Acción Ferrero y el 22 de noviembre del año 2000 el corrupto Fujimori renuncia por fax después de huir a Brunei y luego a su país Japón renuncia y el presidente Paniagua asumió el presidente del Congreso asumió la presidencia de Transición por ocho meses y el premier de ese gobierno de Transición fue el embajador Javier Pérez de Cuellar que es verdad esa época fue una etapa en la que Unión Pol Perú y todas las fuerzas democráticas todas las fuerzas políticas se luchó para recuperar en nuestro país desterrar sacar de carrera al corrupto Fujimori y Montesinos que se habían inquistado en el poder por más de diez años y así van por los senos y fueron finalmente después de la gran marcha los cuatro suyos derrotados y de esta manera nació una nueva esperanza a un nuevo proceso democrático en lo cual hemos seguido trabajando y hemos tenido toda una trayectoria de vida política del país y hoy día estamos en el proceso nuevamente a reescribirnos para seguir contribuyendo a nuestra querida patria pero no estoy amando a los jóvenes a las nuevas generaciones hombres y mujeres a participar decididas resueltamente porque desde la tarea política podemos buscar los grandes cambios en el país la lucha frontal contra la corrupción la ingobernabilidad por más seguridad los problemas sociales gracias a los quejan deciden los políticos y los llamo a ustedes a ser parte de esta tarea porque yo tengo esta actividad política desde los 14 años y sigo aprendiendo a diario porque la población sabia también te da sabias elecciones para seguir contribuyendo a nuestro propio desarrollo y seguir aportando en beneficio a nuestra querida patria eso quiere decir José que prácticamente estás liderando entonces estás nuevamente reescribiendo UPP UPP realmente fue la batuta pues realmente el líder que fue Pérez de Cuellas realmente el embajador que tuvimos realmente nos dejó ante la ONU un gran prestigio a nivel pues internacional pero también eso quiere decir que Antauro ya tiene su partido y si o si Antauro va a participar entonces en las elecciones por supuesto o sea Antauro en esta marcha que hicimos hacia el sur y el centro y parte norte del país se logró la suficiente cantidad de firmas y hoy día ya el partido que promovió lideró él uno de ellos y ya está este ya ha pasado las tachas debe salir la resolución sino de haber salido por lo tanto ya hay una herramienta legal ahora estamos como VP y otras fuerzas para construir una gran un gran frente patriótico nacionalista porque nosotros queremos abrir las puertas convocar el llamado a todos los jóvenes a los emprendedores a los trabajadores de diferentes niveles que en nuestro país son más los informales a ser parte de este nuevo proyecto para lograr sacar de esta crisis dramática de corrupción de saqueo de inseguridad de falta de calidad educativa de salud pública cosas elementales establecidas como derechos fundamentales y a partir de ahí darle un nuevo rumbo y lograr en el futuro también es que esperamos lograr el consenso una decisión mayoritaria también para buscar el cambio de la constitución y si no lo hubiera una gran reforma radical pero también construir de esta manera si logramos el cambio de la constitución si así es que la población su mayoría decidiera y respaldar esta propuesta construir la segunda república de nuestra patria José vamos a quedarnos un ratito yo lo voy a pedir a nuestro productor general al señor Aquiles Guerrero por favor es interesante sé que el tiempo en la televisión es tirano nos gana pero mira que rápido se ha ido ya pero sin embargo hay cosas que todavía están pendientes ¿no? eso quiere decir José que Antauro va a participar sí o sí en las elecciones con su partido entonces UPP sería parte realmente de una alianza de una coalición que iría realmente para recuperar el país exactamente y hay otros partidos más y también nuestro llamado a otras fuerzas políticas intelectuales académicos a profesionales con una trayectoria de gestores a los jóvenes fundamentalmente el llamado a ellos la tarea futura es de ellos y queremos dejar esta semilla estos proyectos para que la nueva generación en el futuro también le den nuestro país es la posibilidad de sacar de esta crisis gravísima desde el nacimiento de la república y uno de los cánceres más grave es la corrupción por este caño de la corrupción se han ido millones de soles gobierno tras gobierno y las cuatro décadas podemos contabilizar que tenemos ya seis presidentes procesados por ladrones y corruptos solo están presos dos faltan los demás que tienen que ir a la cárcel pero José también acaba de hablar en estos momentos ya Barata Barata acaba de pronunciarse el jefe de Ores en el Perú confirma que la constructora entregó aportes de campaña y no solamente le entregó pues a lo que es a Humala le entregó a García a Keiko a Villarán y lo más terrible le entregó pues a PPK que hace poco pedía realmente que lo dejen ir que ya va varios tiempos está preso en una cárcel dorada tiene mayordomo cocinero tiene seguridad tiene carro tiene chofer tiene gasolina y tiene su sueldo como es presidente que es lamentable porque yo creo yo creo Pepe que PPK debería estar como todos los peruanos que cumplen realmente un delito en una cárcel común no debería estar en una cárcel dorada es mi opinión no hay nada algunos dicen que el señor está mal del corazón si está mal del corazón pero para irse del país que está pidiendo ya ausentarse salir viajar inmediatamente y es responsable de atrocidades que se ha cometido en nuestro país ese señor debería estar preso Barata lo dice que ha recibido dinero que le ha entregado para la campaña esto es indignante que nos ha traído a ver este tema y tratar este tema miren el señor Pablo Gucic está preso debía estar preso porque no son que le dio Barata él desde el poder también hizo lobby por supuesto que si hace un peruano como nosotros un ciudadano provinciano o un peruano que no es de la casta política o de la élite política o de la élite empresarial no es ratero es corrupto pero si lo hace PPK o su entorno no ellos son lobistas así disfrazan el robo del país hoy día este señor como es de la casta política de la élite política de los de pequeño grupo de personas que han estado manejando la rienda del país hoy día a este señor un poco más lo han liberado hoy día Barata ratifica que les dio a todos a todos les rompió la mano a todos los corrompió entonces el país prácticamente ha vivido una inseguridad nacional ha vivido hipotecado a empresas transnacionales prácticamente estaban vendiendo el futuro el destino de la mayoría de la población para ellos beneficiarse robar y delinquir por eso es que importante concibarnos compatriotas jóvenes tienen que participar de esta tarea no podemos cederle más espacios si logramos que un gobierno compatriota nacional es un gobierno transparente correcto que no tenga raba o paja y llegue al poder de ser presidente empezaremos quitando la chamba a todos esos corruptos que llegan quieren ser presidentes siendo corruptos a partir de ahí tienen que empezar los cambios en nuestro país y eso será referente importante porque el presidente encarna representa a la nación pero en nuestro país han encarnado la corrupción el saqueo el robo son delincuentes y eso es gravísimo por eso estamos nosotros construyendo un proyecto para recuperar la dignidad de los ciudadanos para recuperar que un cargo público como presidente el cargo más alto de la magistratura de nuestro país debe ser un referente un ejemplo no una persona repudiable y condenable por ladrón o corrupto bueno estamos llegando ya a la parte final muchísimas gracias Pepe por haber nosotros y solamente decir algo PPK él es el responsable en estos momentos de lo que ha pasado en nuestro país invitó invitó prácticamente a que vengan a nuestro país entonces los extranjeros que han llegado vengan el Perú los espera con los brazos abiertos tienen seguro tienen trabajo alimentación vengan aquí y lo hizo porque él tuvo un pacto con el expresidente americano Donald Trump en el objetivo de él apoyar el estar contra el gobierno de Venezuela le abrieron las puertas y nos hizo tremendo daño porque por ahí muchos delincuentes y hoy también genera mayor sosobre en el país la verdad este señor debe estar preso ya no más favoritivo a esta casta de élite política de blanqueñosos que no se ha hecho tanto daño al país perfecto José muchísimas gracias por haber estado con nosotros gracias a usted por este espacio democrático ok nosotros nos vamos a una brevísima pausa comercial no cambie de canal ya volvemos con su programa Rumbo Político ya retornamos